Yo sé que eres bandolera Con la viera no imaginas que ella es tanta maldad Aquí se te la novela Cuando entran personajes no la pueden sacar Se pone money man Hasta le gusta el joseo Pide que le grabe video Empieza con el fronteo Sabes que yo lo deseo Y si tú quieres que esto pase prendí un feeling más Estoy pendiente de comerte como Hannibal Tú me gustas estando hecho siendo natural Ese poquito tuyo ahora es mi vitamina Baby, yo como como ninguno Si quedas en estado tranquila que yo lo asumo Todas las mañanas mami yo hasta el desayuno Lo acerco a mi manera, no me sumo y me esfumo Cuando humo en el aire ya no cree en nadie Yo tampoco porque soy de la calle Habla directo no le gusta el detalle Si baja por telé no le falle No se te la novela Cuando entran personajes no la pueden sacar Se pone money man Esa baby es problemática, le gusta mi plática Siempre anda sola, no se la pasa con sátira Me gusta su química porque no tiene réplica Texto al desnudo solo con figuras públicas Actúa en mi cuarto como que si fuese Hollywood Yo estaba esperando una bellaca para el déjà vu Me baila en el tubo con perfecta exactitud Quiere que la roce porque tiene la inquietud Ella me pide castigo, todo agresivo Me modela como un bebito rojito llamativo Porque yo soy subjetivo, me mantiene cautivo Le gusta todo lo que venga y que sea prohibido Y estás caliente, más caliente y déjate llevar Tú sabes bien que después de esto no te voy a soltar Y estás caliente, más caliente y déjate llevar Tú sabes bien que después de esto no te voy a soltar Es una bandolera, no se va con cualquiera No tiene dueño, se va con quien ella le provoque Y yo que la partera, su booty me comiera No voy a negarme porque esta noche soy quien la choque Una chica específica, ella es magnífica Al admirar su belleza con tan solo una mirada Ella te intoxica, de tanta química Si relaja con el creepy, se casula cuando fuma Y tú, quieres que yo te parta así Para tu fantasía cumplir Lo digo te acercaste, más tú me provocaste Y tú, quieres que yo te parta así Para tu fantasía cumplir Para tu fantasía cumplir Lo digo te acercaste, más tú me provocaste Es una bandolera Y tú, quieres que yo te parta así Y tú, quieres que yo te parta así Y tú, quieres que yo te parta así Se pone mal y mal